Durante el periodo vacacional se incrementa el número de niños trabajando en la calle entre un 20 y 30%. Se ha detectado que algunos salen por su voluntad. Sin embargo, a otros niños sí los mandan sus papás e incluso los vigilan. Para esos padres debe haber castigos severos por explotar a sus niños. Así lo señaló la diputada Rosa María Triana Martínez. Definitivamente yo les he hablado cantidad de veces de que los niños que andan en la calle es aproximadamente el 3%. Entre 3 y el 4% son los niños que andan en la calle. Algunos sí se van, te lo confieso por sí mismos, pero otros está el niño en la esquina y el padre está por ahí cuidando lo que sí realmente esté trabajando. A esos padres definitivamente se les tiene que castigar porque no tienen por qué poner a trabajar a un niño. En el DIF estatal están actualmente implementando un programa junto con la Secretaría del Trabajo. En donde están viendo precisamente la problemática de los niños en la calle. Entonces, pues yo creo que ahí hay que darle seguimiento, ¿verdad? A ver cuánto es el, qué te diré, el porcentaje, pudiéramos decir, de niños que ellos van a insistirles a que no trabajen en las calles. Porque definitivamente, pues ahí sí se está cometiendo un error fatal por parte de los padres de familia. Quiero que sepas que ellos pueden tener también una sanción que la existe actualmente. Entonces, pueden tener una sanción incluso de días de salario.